... Tenemos información a esta hora desde el Cercado de Lima con nuestra compañera Priscila Paredes. Adelante Priscila. Así es Carla, en esos momentos las declaraciones de la Ministra de la Mujer, Carmen Gomonte. Lamentablemente el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se fue raudamente. Intentamos tener sus declaraciones, pero él se retiró. Vamos a escuchar a la Ministra de la Mujer sobre este consultorio que acaba de inaugurar. ...hasta 2, 3, 4 de la mañana, en la que estaban mezclados con delincuentes, mezclados muchas veces en el mismo espacio de espera de medicina legal con sus propios agresores. Y con personal médico forense que por más voluntad que tuviera no era especialista en niños. Es así que el año pasado logramos un convenio con el Ministerio Público, con la Fiscalía de la Nación. En ese momento estaba el doctor Peláez y hoy se está materializando. Hemos contado con el apoyo del fiscal Peláez, del fiscal Carlos Ramos y ahora ya con un apoyo mucho más decidido en esta parte final del fiscal Pablo Sánchez, quien hoy también se ha comprometido a un pedido del Ministerio de la Mujer para que podamos implementar este servicio especializado en niños, en medicina legal también en algunas provincias de nuestro país. Aquellas provincias cuyos índices de violencia y de riesgo para los menores de edad son más altos. Eso es importante para nosotros. Y hoy también contamos con la presencia de Romi, quien, como hemos sido todos testigos, personifica este nuevo momento que estamos pasando como sociedad peruana. El de sensibilizarnos, el de la no indiferencia, el de comprometernos, el de entregar nuestro tiempo, arriesgando inclusive nuestra seguridad, nuestra estabilidad y asumir la defensa, la denuncia de un caso que finalmente nos indigna a todos. Romi cuenta con el apoyo del Ministerio de la Mujer en todo aquello que ella tuviera que afrontar. Es para nosotros un ejemplo. Ha permitido que gracias al ánimo, la denuncia, a pesar de un hecho que nos indigna y por supuesto que también estamos siguiendo y acompañando como Ministerio, permita que pongamos sobre la mesa temas trascendentales, como es el de pedido al Congreso de la República de la aprobación, o dentro del nuevo código, o como una ley especial de la prohibición expresa del castigo físico. Ministra, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Canal N. Felicidades por este consultorio médico legal. Preguntarle básicamente sobre este tema que ya ha tomado el caso la Contraloría de la República con respecto a la adquisición de los 8 millones de pañales. La pregunta es por qué tardó tanto tiempo en hacer público esta denuncia. La Contraloría toma sus tiempos. Entiendo que el proceso de auditoría, de evaluación, en el caso de las compras de la gestión del 2013, fue planteada por los miembros de OCI del Ministerio el 2013 para ser evaluadas y efectuadas en el 2014. Son plazos de la Contraloría. Nosotros estamos brindando toda la información pertinente. Nuestros funcionarios están a disposición de la Contraloría desde julio del 2014. Pero, por supuesto, conforme van pasando los meses, la Contraloría requiere mucho mayor apoyo y nosotros estamos disponiendo de toda esta colaboración. Mientras tanto, seguimos trabajando ya dentro de nuestra área administrativa. En cuanto a la distribución, hemos llegado a un nivel ya de planes de distribución a nivel agresivo para poder lograr finalmente que estos pañales lleguen a quienes más lo necesitan. Ahora, estos pañales ya están, digamos, malogrados, ya no se pueden usar. No, en absoluto. En absoluto es una información que no es real. Si bien nosotros tuvimos un acta, un informe por parte de la DGMID en diciembre último, que finalmente nos solicita, nos exhorta a que adecuemos la calidad del almacén, pero también se requiere un informe ya bacteriológico de los productos. Estos pañales se vencen en el 2016. Estamos esperando en la próxima semana, entre cuatro y cinco días, ya el informe final del laboratorio al que hemos acudido. Inmediatamente continuaremos entregando estos pañales. Yo invito a la prensa a visitar nuestros almacenes, que puedan evaluar directamente la calidad, en este caso, de nuestros pañales. Creo que lo más importante es poder apreciarlos directamente. Yo estuve el día de antes de ayer en uno de ellos, donde está justamente almacenado los pañales. Creo que darle la tranquilidad a la ciudadanía. Como ministerio tenemos una gran sensibilidad por el adecuado uso de nuestros recursos y finalmente atender a las poblaciones que más lo necesitan. Está invitada la prensa para poder visitar nuestros almacenes y, por supuesto, también aceptar las recomendaciones que puedan originarse a raíz de la visita de Vigemito. Ministra, la primera ha dicho que al dejar ya hace un año ya el cargo responsable del almacenaje de estos pañales, pues es la actual gestión. ¿Quién es el responsable de la administración y distribución de estos productos? Usualmente, dentro de un proceso de compra, sobre todo en gran volumen, se van especificando los niveles de plan en cuanto a la distribución. Se ha hecho todo lo posible. Seguiremos trabajando por ello. Creo que debemos dejar que la Contraloría haga el trabajo adecuado. Por supuesto, tanto la ministra Ana Jara, como en mi caso, también como actual ministra de la Mujer. Nosotros estamos supeditados a todas las recomendaciones que puedan surgir por parte de Contraloría y, por supuesto, si hay funcionarios que tienen que asumir alguna responsabilidad, también se tendrán que asumir. Pero, mientras tanto, tenemos, esa es nuestra percepción, buenos productos. Hemos logrado distribuir más de 2 millones ya de pañales, lo cual ha implicado un gran esfuerzo por parte del personal y, principalmente, del área de almacenaje y de distribución. Confiamos en entregar los pañales cuando levantemos las observaciones entregadas por DG. Ministra, ¿entonces su gestión sí se encargó de conservar, de almacenar esos pañales? Así es. Dentro del presupuesto que tenemos como ministerio, finalmente el Ministerio de la Mujer es uno de los ministerios más franciscanos que se tiene dentro del Ejecutivo y dentro del presupuesto que nos permite determinadas calidades y cualidades de almacenamiento, hemos hecho todo lo posible y vuelvo a invocar a la prensa que visite nuestro almacén, que puedan ser testigos directos de la calidad, finalmente, de los pañales. ¿Qué es lo que cuenta? Seguiremos trabajando para que estos pañales lleguen a los niños, a los adultos mayores que lo necesitan, y mirar adelante y dejar que la Contraloría haga su trabajo. ¿Cuántos pañales restan en total? Sí, es cerca de 5 millones, 5 millones aproximadamente. Ministra, ¿la Presidenta del Consejo de Ministros ahora ha sido última víctima de ataque a Olblanco? Le preguntan en estos momentos sobre la situación complicada que pasa a la presidencia del Consejo de Ministros y sobre esta denuncia de contratación que habría tenido la hermana de la Primera Najara con el Estado. La reunión de gabinete, acabo de venir de esa reunión, tuve que salir un poco antes para poder estar presente en esta inauguración. Todos los ministros seguimos trabajando arduamente, la Premier, por supuesto, dirigiendo los diferentes debates que se dan usualmente dentro del gabinete, el Presidente de la República también, como siempre, determinando las pautas. Por tanto, seguimos trabajando, estamos unidos, nosotros nos mantenemos unidos, seguimos trabajando dentro de los parámetros con los que siempre nos hemos reunido, y más allá de los cuestionamientos que tendrán que ser levantados en su momento, están en proceso de investigación, el gabinete no puede parar, el Ejecutivo no puede parar porque nos debemos a la población. Se viene una censura este lunes, probablemente la oposición la está preparando, ¿usted qué piensa al respecto? Son espacios democráticos que tenemos que respetar y el Congreso de la República, en mi caso como congresista, con mayor razón, tiene tareas que cumplir, tenemos que respetarlas y finalmente dejar que las decisiones las tome el Presidente de la República en el ámbito del Ejecutivo y que el Congreso también haga el papel que le corresponde. Muchas gracias. Bien, han sido las declaraciones entonces de la Ministra de la Mujer, quien acaba de señalar que continúan trabajando y que vamos a escuchar las últimas declaraciones. ...oficio el día de ayer a la Fiscalía de la Familia solicitando que ya se derive el caso de los pequeños, porque finalmente son dos hermanitos en quienes nosotros nos preocupamos, esperamos la respuesta de la Fiscalía de la Familia, mientras tanto, como ustedes son testigos, el proceso penal sigue su curso, pero la obligación inmediata y prioritaria que tenemos con el Ministerio es el acompañamiento a los pequeños, toda la evaluación integral que tenga que hacerse a la familia, no solamente a la madre, al padre biológico, siguen con la madre, aún no se han dictado estas medidas de protección, nosotros estamos esperando, pero haciendo acompañamiento. Son procesos que no son inmediatos, tomémoslo con la prudencia con que se tienen que tomar estos casos, pero nosotros nos vamos a asegurar, y esa es nuestra obligación, de que los niños estén con quien asegure su mayor protección e integridad. ¿Pero usted es favorable que se encuentre con la madre en estos momentos? No puedo pronunciarme sin una evaluación profesional que tenemos que asumir apenas la Fiscalía de la Familia así lo decida. Nosotros tenemos que esperar esa decisión de la Fiscalía de la Familia, pero estamos trabajando para que pueda ser lo más pronto posible. Ministro, sobre el tema de los pañales, teniendo en cuenta que falta solamente un año para que venzan, ¿cómo se van a distribuir para que no se pierdan? Como política implementada en la gestión es el de generar un nivel de distribución agresivo. La demanda la estamos trabajando, pero hemos logrado en menos de 10 meses lograr repartir 2 millones. Tengamos la confianza de que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Bien, bueno, han sido entonces las declaraciones de la ministra de la mujer, Carmen Omonte, quien ha inaugurado este consultorio de medicina legal para niños, niñas y adolescentes al interior del Ministerio de la Mujer. En este momento, en la Comisión de Justicia, una invocación al congresista Juan Carlos Seguren, se había acumulado dentro del nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Consideramos que por la, finalmente, sensibilidad que ha ocasionado este caso, podríamos desacumularla. Bien, Carla, entonces han sido finalmente las declaraciones de la ministra de la mujer, Carmen Omonte, al interior del Ministerio de la Mujer, quien acaba de inaugurar este consultorio médico legal para niños, niñas y adolescentes en estado de abandono. Nos damos pase contigo en Estudios. Muchas gracias, Priscila, por esta información. Dejamos a nuestra compañera y nosotros nos vamos a hacer una pausa y regresamos.